Una importante firma de convenio se ha llevado a cabo entre el gobierno de la provincia con el municipio de Banda del Río Salida allí, la concejal T.T. Ávila estuvo participando de la entrega de equipamiento a la Fuerza Municipal que no solo representa un acto simbólico, sino que también es un paso firme hacia la mejora de la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Nuestros vigías municipales, quienes con valentía y responsabilidad desempeñan un papel crucial en la vigilancia de nuestros barrios y en la prevención del delito, en labor fundamental y es por ello que nos hemos esforzado por dotarlos de las herramientas necesarias que les permitan llevar una misión con mayor eficacia. La concejal T.T. Ávila ha participado de esta entrega, también el equipamiento de cámaras de seguridad en sus declaraciones a la prensa, dijo, es el reflejo de nuestro compromiso con la seguridad y el desarrollo de nuestra comunidad. Estos recursos con los cuales buscamos brindarles mejores cosas en el trabajo de la policía con el equipo de trabajo y cada uno de ustedes, dice, es una pieza fundamental en esta gran estructura que protege la población. T.T. Ávila, concejal, allí con esta importante firma de convenio de cooperación y asistencia.